marlon aquella vez no podía abrir el falso no no lo podía abrir él nunca podía no pero ahí sí aprendió y aprendió y ahí dale 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 de atuva chepe chepe del chepe la llanta vamos marlon marlon ay dios marlon se nos va más que vamos para una misión importante dale 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 vamos para una uy uy marlon no sabe usted que cuando es una misión así rápida de emergencia tiene que rápido a las cosas ahorita es una emergencia porque pues si nosotros el 4 para ayudamos a los animalitos y cuando nos dijeron eso nosotros rápido y cuéntenla cuente cuál es la misión sapo ahorita la que vamos cuéntenla ahorita llevamos una misión grande con un animal una cabeza del candado del canal verdad una vaca y entonces la cosa pasiva nosotros hablamos de la vaca seria y de repente no sé quién le aviso a los bichos que se había caído una vaca en un pozo y pobrecita y pero lo bueno que se dieron cuenta porque la gente hubiera pasado y toda la noche y todo se muere la vaca y hay una foto cuando la foto de cómo está la vaca o cómo estaba y no pero mira como está enrollado pobrecita yo pienso que se ha quebrado pero a ver cómo fue que no se fijó o qué va es que ahí no se puede mirar imagínate imagínate la vaca porque yo me imagino que los animales así como que se desesperan también va a querer mover si no puede lo que quiere salir y lo peor es que tal vez vos le querés ayudar a quizás amarrarla para sacarla pero no se deja ella va a sentir lo que va a sentir que agonía va a estar ahí no poder salir ni moverse porque está en un espacio bien reducido para lo de ella imagínate no es tanto eso también sino que para sacarla como pesa no lo uno no sólo giovanni no la sacaba eso necesita pero a dónde es que está por allá está allá arriba y se va a soplar marro marro a darle un bebé marlo darte un beso quería marro darte marro marlo mira me parlo lo que quería darte un beso para lo que quería darte un beso que nos llevamos de la cueva yo me imaginé eso que por la cueva porque ahí solo hay uno como pozo cuando uno pasaba a uno le tiraban pelo no sé qué onda un misterio digamos algo de miedo no ha ido a esa cueva hay una cueva viera nosotros fuimos una aventura nos costó llegar para la cueva grabábamos mira grabábamos y siempre pasaba algo a lo primero que no sé qué después que la ayuda media que quebraron y nos costó llegar a julio que no es que también un día y después entonces no alcanzamos a llegar ese día después otro día fuimos a grabar y la yohana ya que se quiebra la pata por allá es que si es una mitad del misterio ahí está la plaga ya aquí están los primeros vamos a probar a vamos a ver entonces quiere lleve la sola 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 lo podemos vamos vamos ahorita lo que queremos y ver dónde está la vaquita y ahí por la cueva estaba chepe vamos 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 misión es salvar esa vaquita antes de que caiga la noche porque eso también se eso dificulta muy encima pero aunque se hace el mundo aquí espérenme espérenme así así que cuando uno pasaba le quedaban chumazos de pelo sí es que esa cueva esa cueva según aquella vez que venimos a dar la vuelta a nosotros varios misterios varias historias que contaron de esa cueva así que te dejaban como que imagínate el agua que tiene ahí es que ahí viera si el día que nosotros venimos sólo avanzamos un poco y de ahí ya no pudimos porque puño de agua y de los demás el diablo y los y otros se metieron más pero ya sintieron como un miedo de marrón ya pasó la primera cosa que a la llena de existir nadie ya existir yo tengo un tío que dice que él un día venía como las 12 de la noche y venía bajando en la bicicleta aquí en la peñona dice que de repente dio un farolito que venía del río a qué hora venía el bien la buena noche de la noche de ahí vio como siete cositas más que venían caminando espérate espera que te interrumpa o disculpa pero se ve bien bonito el atardecer se ve bien chulada pues si venía un farolito y no se acercó a él a hablar con ellos o algo asombrado digamos y se metieron aquí en la peñona y sería bueno de venir en la noche y tratar de buscar esas historias a ver cómo hay tantos misterios o ver qué energía se sienten de esta baja porque don pey se sabe bastante historia es como también fíjate que yo he escuchado varias historias de esas de la de la hacienda esa de la casa que ya la nota que está ahí por donde está el jardín del edén esa hacienda en la noche digo que ahí sí te han de pegar unos buenos sustos como estamos julio qué pasó qué pasó cuéntanos actualícenos y desde qué horas había se había ido y quién les aviso usted quién quién aviso y diablito cómo andaba todavía cómo anda el diablo a todos todavía anda pintado en serio en serio y les costó sacarla sí ahorita vamos a ver mira a ella cómo ha quedado también mira atrás no pero lo bueno que se logró sacar va Giovanni qué siente sí pobrecito qué siente usted Giovanni usted que es el que las cuida y la lástima más que si va sí sí aquí estaba ahí estaba ahí estaba sí sí metase baldo quiero metase bajada yo le iba a decir Julio metete ajá Julio ajá ya no le queda Julio a Chugar a Chugar a Chugar metase Chugar a Chugar a Chugar usted Chugar métase usted a ver cómo estaba la vasquita cómo estaba metese a Choco a no pero hágale cómo la vasquita usted cómo cree que la vaca se metía cómo cayó cómo cayó no 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 de retroceso sí de verdad cómo se cayó de retroceso porque si no hubiera desnocado se hubiera cayó de frente ahora llegamos a la conclusión es la Choquita recuerden es la Choca es la Choca entonces los chocos peligrosos por eso nos traímos a Henry él es Henry pero dale para Chugar quiero ver cómo estaba la vaca cómo estaba la vaca de retroceso este esposo hace cuánto por qué está aquí aquí vivía aquí vivían una persona y aquí le hicieron porque le hicieron para sacar agua pero le echaron a esta tierra tienes que hacerte porque ya se hizo es que lo sellaron después de pachero sí lo sellaron era hondo era hondo cuánto metro cuánto metro que usted una 25 imagina hubiera estado así de hondo la vaca ahí es muera y entonces se llamaba crepo se llamaba Luna y cómo fue cómo la sacaron cuéntenos cómo fue la amarraron o cómo hicieron con estas trancas le amarramos las cuatro patas le amarramos pues no me hubiera estado así de hondo hubiera sido y ahora entonces para llevarlas cómo vamos a hacer y ahorita no la ha intentado levantar no ahorita está cansada más que está cargada está cargada a ver si no le afectaba bien bueno ¿sabes cómo va a salir? ¿cómo? como Chepe ¿cómo? un loco yo creí que he cansado ¿y usted qué traía? ¿qué traía ahí? lazo traía lazo almágana de todo yo venía preparado ¿para qué? por ahí me dijeron lleve piocha hasta el motosierra traje por cierto ¿cómo se llama? el mini quería traer vamos a llevar al mini lo vamos a marrar y le levantamos hasta la chicadora por si no la acabamos queda flotando para arriba vaya chico y Julio ¿cómo se llama? ¿y vos fuiste el primero que viniste a verla? no ¿quién fue el primero? ¿quién la descubrió que estaba así? estos hipotes ¿quién? 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 ¿vos? cuando yo las venía a traer me dijeron ellos me gritaron ¿y vos la escuchaste que estaba ahí? no que a mí me dijo aquellos fueron pero que lo vieron y me dijo la esposa de él y me vinieron a ver y vine a ver y allá oye Giovanni y yo y les pregunté y todavía estaba ahí me dijeron yo le grite a Giovanni pues que mentiras eran hasta después ¿qué les voy a decir ahí? no como primera vez que pasa algo así pues sí como tiempo de andar las vacas aquí en el invierno ¿están mintiendo? dice usted es que cuando uno cuando uno está pequeño es más lío y tiene que lo que pasa es que ya lleva bastantes años y ni una vez había visto este bollo dice Giovanni usted no lo había visto así cuando vivían aquí yo sí sabía que había este pozo pero no yo no sabía si lo habían aterrado o qué es que sí el pozo es que el pozo siempre es pero el que limpiaron ya quedó pero entonces este pozo es de echarle tierra y eliminarlo pues no vaya a ser que hoy sí aparte de eso Giovanni estaba acostumbrado a dejar las vacas allá pero en el invierno Giovanni no pero este hoyo estaba bien atrás usted por eso es que no lo había visto no por eso atrás de los terrenos chero qué onda ahí chero este seco este seco solo bueno pues lo importante aquí andan en el invierno también pero bien raro tremenda vacona caber en el choyito imagínese que ahí no si estaba mira a veces uno venía con más vacas vaya y quizás se empezaron imagínese caer el toro se ajolotaron o algo y ella fue la afortunada en caer ahí y hubieran caído digamos este y otro y otro dos cree que no cree que no se saca el toro cree que no así es como a veces se pierden los animales o si no se mueren y quedan en el abandono pero si hubiera alguien se hubiera fijado esta animalita hubiera muerto pero si hubiera muerto hubiera servido la carne siempre la cuento cuando vengo bueno pero lo importante es que la rescataron y ahí está pues ya la vamos a llevar para de nuevo allá para la sede eso va a ser lo bonito no la toques le puede doler no le creas yo le estaba diciendo tacos de lengua tacos de resta tacos de no se que pues si viéramos disfrutados a carnita tampoco le íbamos a desperdiciar bueno pues nos vemos ahí entonces lo bueno que se logró rescatar la vaca y ahí estamos adiós adiós